Y bueno, y con eso también de que el nuevo presidente, Donald Trump, está despidiendo al que no trabaja con él, ¿no tiene miedo de perder la chamba usted? Bueno, es importante trabajar con la administración por los fondos, por la infraestructura, por los trabajos, pero necesitamos defender la gente de esta ciudad y de esta nación también. Nuestra edificidad es nuestra fortaleza por nuestra economía, por nuestro defenso, por la seguridad de nuestras calles y necesitamos la confianza de la comunidad local y es mi prioridad. Y este presidente no es una representación del futuro de esta ciudad y de esta nación. Definitivamente no. Es el pasado, una visión muy vieja. Y continuaremos con nuestro progreso y lucha, lucha, lucha. Ay, pero si te corren, ahí están los carritos de hot dogs, puedes vender hot dogs por tu propio negocio. Sí, 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 sí. Oye, que por cierto, también vamos a felicitar al alcalde de la ciudad de Los Ángeles porque ahora ya la gente, o sea, ya puede vender comida también. Y sus puestecitos ya no se los van a quitar. ¡Sí! ¡Salimos todos los fruteros también, catogueros! Por esa gente que se levanta día a día a trabajar de una manera o de otra. Sí, claro. Y es la comida nacional de Los Ángeles. ¡Halo! 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 Más barato. Sí, sí, sí. Pero también, estos son los negociantes del futuro. Claro. Así es. Mi abuelo fue un inmigrante de México y él fue un barbero aquí en el sur de Los Ángeles. El peor sigue siendo barbero también. Sí, sí, sí. ¿Con el jefe? ¿El barbero es el que te hace bien? Sí, sí, sí. Cualquier necesita. Pero fue una tradición. En nuestra comunidad, 61% de los negociantes nuevos son inmigrantes en Los Ángeles. 61% ¡Qué bien! Más de la mitad. Las calles principales. Se discriminizó. Sí. O sea, el vender en las calles. Entonces, ¿se puede legalmente hacer? No, y es importante. Los Ángeles es una de las únicas ciudades en el país que no tiene estas leyes para hacer estas personas legales. Y en este mes, el Consejo Municipal pasará una ley a cambiar esta situación para nuestros hermanos y hermanas. ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! De hecho, gracias alcalde por estar aquí y más que nada también por ayudar a nuestra comunidad. Y siempre estar viendo por los hispanos. Sí, continuaremos y ganaremos. Eso. Así es. ¡El alcalde Erick Garcetti! ¡Gracias! ¡Gracias!